Diputados de la Comisión de Ambiente calificaron de descoordinación entre el Ministerio de Salud y la Secretaría Técnica Ambiental CETENA por el caso de la planta procesadora de pollos ubicada en Grecia, que al parecer está autorizada a destazar 4.000 pollos al día y según una denuncia destaza 20.000. Según indicó Marco Arroyo, secretario de la CETENA, la cartera de salud no les ha comunicado si el cambio está autorizado. Ustedes están siendo engañados por esa empresa porque esa empresa le está haciendo creer a ustedes que están tramitando 4.000 pollos y en realidad están tramitando 20.000 y obviamente todo el sistema no está preparado para eso y está generando todas las inconformidades que está generando. Si CETENA tiene conocimiento de eso, ¿por qué no ordena el cierre entonces? Porque está incumpliendo. Justamente por eso que CETENA en este momento está actuando y hizo, es decir, actuado conforme al procedimiento que tiene, haciéndole las solicitudes de información al desarrollador y sobre esa base tomar una decisión de cuál es el camino o las alternativas, ya sea la sanción que corresponda al desarrollador, si se constata, si se verifica, si se comprueba finalmente el incumplimiento. El secretario de CETENA indicó que en este momento están a la espera de que la empresa haga su descargo y se cumpla el debido proceso para tomar una decisión de si se aplica una sanción o no a los dueños de la planta procesadora de pollos cuestionada en Grecia. ¡Gracias! ¡Gracias!